¿Qué es la modalidad de empleados? ¿Qué es la modalidad de empleados? Para que entre en vigencia lo que dura la pandemia. Así que no sé qué tan de emergencia es. ¿Por qué? Porque se tienen que adaptar las empresas. Claro. Pero 90 días es como que uno dice... 90 días hoy en día es un mundo. 90 días tuvimos una pandemia. O sea, arrancamos en diciembre y dijimos que fue el 2020 y acá estamos. Claro. Pero bueno, fíjate los tres puntos centrales del proyecto de ley que lo más probable es que por el Senado pase por un tubo. Equipamiento a cargo del empleador. Esto quiere decir, así como lo vemos de breve, quiere decir que todas las herramientas, entiéndase computadoras, las conexiones, los equipos de modem, wifi, routers, todo lo que sea necesario para llevar a cabo tu desempeño laboral en tu hogar, corre por cuenta del empleador. Incluso la conexión a internet. Algo que no se da, te diría, Nicolás, en el 95% de los que actualmente están haciendo... 96. Hay un número. Claro, cada uno está usando su ordenador, su computadora. La conexión que paga todos los meses de internet. Bueno. Incluso su teléfono, todo. Durante muchos años yo fui editor en perfil.com y cada vez que estábamos de guardia, yo estaba de mi casa conectado y nunca nadie me ofreció pagarme un solo byte de la conexión a internet. A ver, seguimos. Equidad de trato con los puestos presenciales. Esto es algo que es interesante, muy interesante porque va de la mano con el consentimiento y retrotraimiento. Incluso igualdad de trato es que el que hace home office tiene que ser igual de considerado por su desempeño para ascensos y promociones, bonos y demás beneficios laborales que el que está trabajando presencialmente. Es algo que pareciera una verdad de perigurrullo pero que no está de más aclararla. Consentimiento y retrotraimiento quiere decir que en aquellas empresas en las que no se haya desantado una pandemia, esta es una ley que va a quedar, no es una ley de pandemia, se le tiene que preguntar al empleado si tiene ganas de hacer home office una, dos, tres veces por semana o toda la semana. Y el retrotraimiento es que si en algún momento el empleado dice, no, la verdad ya me aburrí el home office, no, además quiero volver a la oficina, puede y tiene el derecho de volver a la oficina. Obviamente hay polémicas atrás de esto. La primera, ya la dijimos, el 96% de las empresas no se hace cargo de nada. La UIA no está muy de acuerdo con algunos aspectos, obviamente con todo lo que tiene que ver con el costo, mantenimiento y todo eso. Pero bueno, es una inversión, en todo caso te lo ahorrás en oficinas, o sea, imagínate la cantidad de espacio que vas a ahorrarte. Estamos conversando, nos anticiparon que aumenta la productividad incluso, pero también es factible que a alguno de los trabajadores le resulte incómodo que prefiera salir de su casa y ir a una oficina. Sí, obviamente, tampoco es lo mismo el que está soltero, el que está casado, el que tiene hijos y luego hacemos home office. Y la otra de las polémicas venía por el lado de los sindicatos también, porque todos los sindicatos te ponen peros que pueden llegar a resolverse en las reglamentaciones. ¿Qué hacemos con las horas extras? ¿Qué hacemos con el horario de corte? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? ¿Qué hacemos con aquello? Pero bueno, la ley parece calcada, básicamente, cuando uno la lee, es una ley muy cortita, y parece calcada de los procedimientos que ya venían efectuando empresas como Accenture, Exxon e IBM. Bueno, vamos a analizar, vamos a seguir analizando sobre este tema con Santiago Fraga, que es licenciado en Ciencias de la Educación. Él forma parte de RIEET, que es la Red Internacional de Educación para el Trabajo y coordina, además, investigaciones sobre educación y futuro del empleo en siete provincias. Santiago, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, un gusto saludarte. Bien, encantada. Bueno, me resulta muy interesante que estés envuelto en una investigación en siete provincias de nuestro país, porque una de las grandes inquietudes que fue surgiendo a lo largo del programa hoy, evaluando cómo va a ser el futuro del empleo y qué va a pasar con la gran cantidad de desempleo, es que hay muchas personas que no acceden, quizás, a estas modalidades diferentes. ¿Vos qué experiencia tenés? En relación a la conectividad me consultás. Claro, más que nada, claro. En realidad, sorprendentemente, hay provincias que están mejor conectadas que en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es porque su concentración está muy localizada en determinados aglomerados. Así que es un tema que, en general, tenemos y tiene focos de dificultad. Pero en esto el país comparte, digamos, una preocupación y un problema, sobre todo en cuestiones asociadas a la conectividad dentro del hogar. En términos de conectividad, las personas estamos conectadas a través de celulares y hay muchas metodologías que se pueden utilizar con esas plataformas. Obviamente, esto también no es lo mismo mirando una casa de familia con padres que tienen trabajos más asociados a oficios que en casas de profesionales. Claro. Hay mucha variación en ese sentido. Santiago, cuando uno habla de las empresas que ya están acostumbradas a este, hasta hoy, beneficio, porque todavía no salió la ley, está acostumbrado también a ver que tienen una dinámica y que les proveen los elementos para trabajar y que también tienen sistemas de control de horas extras y cuántas horas quedaron trabajando y en qué momento cortan de trabajar. ¿Crees que estamos preparados para esto? ¿Crees que es necesario que se reglamente, que todas las empresas, o puede ser contraproducente, que por ahí no todas las empresas puedan llegar a costear este tipo de trabajo? Bueno, vos lo decías bien recién, yo agrego un dato, ¿no? Es un cambio cultural el que tenemos por delante. Pensar, digamos, el trabajo en términos de jornada es pensar hacia atrás, no es tanto pensar hacia adelante. Las maneras nuevas de la organización del trabajo suponen nuevos acuerdos. Y esto me parece que es lo que está faltando en esta conversación. Acuerdos que tienen que ver con que en determinado momento se acaban las conversaciones, ¿no? El derecho a la desconexión, que es otra cosa que aparece en la ley que vos mencionabas, en el proyecto de ley que vos mencionabas, que es un derecho, no tanto, me parece que en el proyecto aparece exagerado, ¿no? Esta idea de, bueno, no me manden nada, ¿no? Digo, es el derecho a no contestar. Una empresa puede tener, o una organización puede ser cooperativa, las digo, pensemos que es para todo empleo privado, porque al estatal esto no lo afecta. Puede tener distintos empleados en distintos horarios, no tiene mucho sentido que se regule cuando la empresa comunica, sino más bien, digamos, el derecho a no contestar o atender una tarea en determinado momento. En general, la gente valora esta posibilidad porque le abre el escenario a poder organizar sus tiempos de manera distinta, porque está más asociado a una determinada producción de algo, una tarea asociada a un resultado, y no tanto un horario. Y por eso puede, por ejemplo, disponer de su mañana de viernes sin necesidad de consultarle a nadie, porque razonablemente está atendiendo sus tareas y sus asuntos, no laborales me refiero. Claro. Gise. Santiago, ahora las personas necesitamos interactuar socialmente. Entonces, mi pregunta es, ¿no se puede sentir desmotivado el empleado o poco comprometido al no ver a nadie? ¿Hay que capacitar para ese tema? ¿Cómo, no sería eso algo desfavorable? Bueno, yo creo que la gente, te respondo desde el estudio que hicimos. El 90% dijo que quiere este esquema como un esquema mixto. Pero yo te aseguro que también podemos encontrar maneras de compartir, de generar construcción de equipo, de poder comunicarnos mejor en términos de nuestras emociones, en términos de cómo nos divertimos, en términos de cómo creamos, en términos de cómo producimos. Hay muchas herramientas. En realidad nosotros nos hemos quedado con Zoom porque es la mínima que necesitábamos, pero hay muchas herramientas que permiten incluso que 100 personas al mismo tiempo estén escribiendo en un mismo papel. Y esto es algo que, digamos, en cualquier taller sería imposible. Hay un aprendizaje en ese sentido. Y también casi tenemos que aprender a descontracturarnos en materia de esto. La tecnología no es un medio que nos resulte tan cómodo. Ustedes son profesionales de la comunicación, saben bien de qué se trata, sus amigos, sus colegas que no están en el medio, no sienten ese nivel de exposición. Nosotros mismos, yo como consultor, no estoy acostumbrado a permanentemente este tipo de exposición. Y obviamente eso se puede ir aprendiendo y no se puede ir relajando y también disfrutando otras posibilidades en ese sentido. No estoy planteando para nada el reemplazo de la interacción social, humana, típica. Me pregunto si en ese se puede ir aprendiendo. Tenemos tiempo, ¿no? Porque ahora tenemos una urgencia con la pandemia de COVID-19 en la Argentina en lo que rápidamente nos llevó a otra modalidad de trabajo. No sé si la Argentina tiene un reflejo de acción tan rápida como para reglamentar, como nos comentaba Nicolás, a tiempo, establecer y darle beneficios al empleador sin que sea un estrés y un problema más en su vida. ¿Qué falta ahí? Sí, yo hablando de expresiones, hago mía la de Nicolás, la verdad que yo comparto esa expresión de absoluta sorpresa y la agrando un poco. No es 90 días desde hoy o desde la sanción de la ley, es 90 días desde que termine el aislamiento. ¿Cuál es el apuro por sacar una normativa que viene con tanta discusión en momentos donde necesitamos acuerdos, cuando en el mejor de los casos, hoy sería aplicable recién hacia el 15 de octubre? Si el aislamiento terminara el 17 de julio. Realmente me parece que merece otra discusión, lo mismo que la reversibilidad, esta idea de puedo volver hacia atrás. Si una empresa avanza en una organización espacial distinta y dentro de cinco años la gente que trabaja dice quiero volver al anterior, la empresa debería proveerle el mismo lugar que ya quizás ni exista. La reversibilidad debería tener un determinado tiempo para que funcione. No puede ser para toda la vida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Un placer, muchas gracias. Por favor. Nosotros vamos a ir al corte. Gracias.